A veces, conocer unas sencillas normas pueden significar una gran diferencia. Hoy te presentamos las 10 cosas que te pueden salvar la vida en un terremoto. Asegura los muebles altos a la pared. Incluso una leve sacudida puede hacer que una estantería se caiga al suelo. Solo te llevará un momento y evitarás que se te caigan encima en caso de un temblor. Conoce bien tu casa. Debes de tener controlado dónde están los fusibles, la llave de paso del agua y la del gas y asegurarte de que todos en casa saben cómo cerrarlas. Durante los terremotos, las cañerías se pueden romper y causar más destrozos que el propio temblor. Ten un botiquín de primeros auxilios. Vendas, desinfectante de heridas y calmantes son algunas de las cosas que deberías de tener en él. Si alguien de tu familia está siguiendo algún tratamiento, asegúrate de tener una caja de sus medicinas en el botiquín. Si estás en casa cuando ocurra el terremoto, aléjate de la cocina y protégete bajo una mesa o la cama con un cojín sobre la cabeza. Trata de mantener la calma hasta que pases. Si estás en un sitio público como el supermercado, no corras despavorido hacia la salida. Lo más probable es que entre todos forméis una avalancha humana y salgas herido. Aléjate de los cristales. Las ventanas y los espejos se pueden romper provocándote serias heridas. Si estás en la calle, aléjate de los postes de la luz, los árboles o los edificios. Pero sobre todo, aléjate de los puentes. Suelen ser los primeros en romper. Después del terremoto, si estás en casa y han saltado los fusibles, no enciendas la luz. Puede haber un escape de gas y una chispa puede hacer que todo explote. Si ha ocurrido la desgracia de que has quedado atrapado entre escombros, cúbrete la boca y la nariz porque puedes asfixiarte con el polvo. Lo mejor es tratar de golpear los escombros que te rodean con un objeto para indicar tu posición. Por último, no te olvides de las réplicas. Son pequeños temblores que se producen después de los terremotos y pueden causar muchos daños. Así que sigue alerta, aún no ha pasado todo. ¿Has tomado buena nota? Seguro que sí. Ya sabes lo que dicen. Mejor prevenir que curar.